¡Uy, la calle se llaman, la calle se llaman! ¡Respétalo, hermano! ¡Respétalo, Julián! ¡Respétalo! ¡Porque ustedes se tiraron a sus hermanos, weón! ¡Porque ustedes lo asesinaron! ¡Veón! ¡Porquekan con sus hermanos! … por ustedes que le hagan algo al hermano, weón! ¿Porque ustedes fueron asesinando la corrupción, weón? ¡Alganta ahora cara! ¡No esaltetado, weón! ¡Alganta ahora cara! ¡Quedate aquí, x8! ¡Queate aquí! ¡Queate aquí, quedate aquí! ¡No debe eliminarla, hijo de puta! ¡Y de atrás! ¡Heeeej que이라는 tipo deNTRO.. ¡No lo toques, joven! ¡No lo toques! ¡El hermano de él! ¡Ustedes los mataron! ¡Ustedes mataron al hermano de él! ¡Ustedes son los asesinos que le mataron al hermano! ¡Son los mismos culiados! ¡A los asesinos! ¡A los asesinos! ¡Tenquilo, Jerson! ¡Tenquilo, quédate aquí nuevamente! ¡Tenquilo, Jerson! ¡A los asesinos! 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 ¡A los asesinos